46 años en donde nos hemos esforzado mucho, tenemos un cuerpo activo íntegro que se esfuerce día a día, con mucho sacrificio, con mucha indalidad para resolver las situaciones a diario que se presentan en las emergencias de la ciudad, con una comisión directiva pleno que por suerte se viene renovando, con muchas ganas, vamos a seguir creciendo, estamos dando todo de sí para que esto así siga siendo, somos una institución del pueblo y nos debemos a él como tal. Bueno, no podía dejar de preguntarle, de hecho el señor presidente de la comisión directiva hizo mención en su discurso acerca de un juicio laboral que la institución lleva adelante y en un fragmento, voy a apropiarme de las palabras, él decía que esto no es algo de inconveniencia solamente de quienes son parte de la familia de bomberos, sino de toda la comunidad. Exactamente, esta persona en particular es un familiar directo de un ex miembro de comisión directiva, sinceramente nos duele mucho que instituciones como las de bomberos de Arroyito y cualquier otra institución bomberil del país que ha tenido mismos problemas también muchas veces, se ve envuelta en una situación de este tipo, sobre todo sabiendo claramente cuál es la finalidad de una institución, que somos una institución sin fines de lucro. La prestación a ese servicio que se prestan acá son voluntarias, claro está, reconocemos por ahí el tiempo que se dispensa por parte de los bomberos y tratamos de alguna manera de sobrellevar esa situación en sí. Hoy por hoy vivimos este momento difícil a nivel legal que esperamos que nosotros tenga una resolución positiva, al menos de nuestra parte, o al menos que se emití de algún modo por parte de la justicia, entendiendo de la característica de la institución. Pero bueno, lo vamos a saber sobrellevar. Pero como te decía recién, en realidad no le iniciaron una demanda a bomberos de Arroyito, como dijo Pablo, no le iniciaron una demanda al presidente o al vicepresidente o a cualquier miembro de comisión directiva, le iniciaron una demanda al pueblo de Ciudad Arroyito, su propia gente. Entonces, la verdad, eso es lo que más duele, más molesta, y la viceintendente lo dijo recién en su discurso. Es realmente llamativo que esto pase en una ciudad como esta, en donde todos tratamos de sacrificarnos, venimos a dejar nuestro tiempo personal para dedicarnos de lleno a este tipo de instituciones. Y que nos paguen así, duele. Bueno, es un poco emocionante, la verdad, manejar este grupo de personas. Te da un orgullo personal, porque sé que cada uno de estos chicos da lo mejor de sí para brindar un excelente servicio. Actualmente, ¿qué cantidad de personas trabajan en el cuerpo activo? ¿Cómo están diferenciados en categorías? Y tenemos hoy en el momento 38 bomberos operativos, en condiciones de asistir siniestro. Tenemos 10 aspirantes, que el año que viene van a ascender. Y tenemos 8 cadetes, que son los chicos de menor edad. Bueno, en un momento hubo también un reconocimiento muy especial a un compañero suyo, a un CAN, más puntualmente. ¿Cómo se vive también el trabajo con estos animales, que son parte de la familia de cuerpo activo? Bueno, Bomberos tiene el grupo de búsqueda y rescate con perros. En el caso particular de Tiago, es una emoción muy personal. Somos un binomio. Trabajamos ya hace 7 años junto con el perro en muchos operativos. Y bueno, el año pasado tuvo la suerte de encontrar una persona que se había extraviado. Yo tengo que agradecer enormemente a Comisión Directiva, porque este perro en dos situaciones estuvo con una complicación, a punto de perder la vida. Y bueno, fue muy costoso sacarlo a la luz, que se recuperara. Pero bueno, gracias a Dios, hoy está cumpliendo, digamos, su último año, porque ya se está por jubilar. Bueno, también en un momento del acto hubo algo especial respecto de un muchacho que viaja de la localidad de Santa Rosa Río I, pero que participa activamente. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poquito al respecto. Bien, Nicolás, hace un año y medio vino mediante una carta, quería ir a conocerme. Se presentó porque su historia, su sueño de ser bombero no había sido aceptado en Río I. Y a nosotros nos pareció bien integrarlo para nosotros mismos a tener un aprendizaje. Y la verdad que nos dejó asombrado el espíritu de superación de él. Él desde muy temprana edad sufrió una crisis en la cual perdió el habla por muchísimos años. Y hace un par de años empezó a hablar y a empezar a estudiar. Y es como que comenzó de nuevo. Entonces todo le cuesta, pero el empeño, el entusiasmo, viene, viaja dos veces por semana acá a Arroyito para las capacitaciones y tiene asistencia perfecta. Esto es obviamente para nosotros, aprender de él. Y bueno, y el valor de los padres en acompañarlo para todo hace que Nicolás hoy esté a punto de ser bombero. Con algunas limitaciones, pero bueno, va a cumplir su sueño.